Estamos a todos rintos en coronando en el área que nos haga la extranjera si ella se muere de ganas Alejo y sate suena y a tu guacha le retumba Somos una revan desesperando a que se confundan No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces Me dijeron que te gusta el Todas hasta abajo El helicóptero ¡Suscríbete al canal!